Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7 con 35 y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura nos da un valor de 31 grados centígrados. Tenemos vientos del noreste ligeros a 13 kilómetros por hora. La humedad se mantiene con el 47% y la presión atmosférica marcando 1010 milibares. Mientras tanto, el día de mañana jueves se esperan condiciones de inestabilidad a tomar sus debidas precauciones, a salir con tiempo de su casa, ya que estará dominando un cielo parcialmente nublado y no se descartan lluvias con actividad eléctrica. El valor mínimo será de 21 grados y la máxima se elevará hasta reportar los 32 grados centígrados. En los próximos cinco días, viernes, sábado, domingo y lunes, todavía seguirá la inestabilidad presente aquí en el área metropolitana. Sin embargo, la temperatura se mantendrá estable. Tendremos valores mínimos entre los 20 y los 22 y temperaturas máximas desde los 30 hasta alcanzar los 34 grados. Y a partir del día martes de la próxima semana, cambia por completo la condición de cielo, ya que estará mayormente despejada. De momento, tenemos un canal de baja presión que se localiza extendido desde la mesa norte, cruza la mesa central hasta llegar al sur de la República Mexicana. Este canal de baja presión se encuentra interactuando con el frente frío número 56 de la temporada que lo tenemos extendido sobre el estado de Sonoro y la península de Baja California. En combinación de estos dos sistemas, da lugar a condiciones de cielo inestables con pronóstico de precipitaciones sobre la península de Baja California, sobre el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, también en Jalisco y Colima se prevén estas lluvias. Tenemos también que se estarán registrando rechas de vientos de 30 a 55 kilómetros por hora sobre la península de Baja California, el estado de Sonora y el estado de Chihuahua. Un centro de baja presión que se localiza todavía muy distante desde las costas nacionales, aproximadamente a 780 kilómetros al sur suroeste de Acapulco, Guerrero. Mantiene poca posibilidad para intensificarse, tenemos un 10% de probabilidad, sin embargo, sus bandas nubosas están alcanzando los estados del sur y de la mesa central, afectando también con pronóstico de precipitaciones. Tenemos también al sureste y la península de Yucatán, un canal de baja presión extendido que favorece a lluvias con actividad eléctrica sobre los estados de la península de Yucatán y en algunas entidades del sureste de la República Mexicana. Mientras tanto, el día de mañana, jueves, nos esperan condiciones de cielo inestables. En Guadalajara, mayormente nublado, probabilidad de lluvia mínima de 18, máxima que llegará hasta reportar los 31 grados centígrados. En Chihuahua, parcial nublado, saltillo mayormente nublado, pronóstico de lluvia máxima de 27. Gracias a un sistema de alta presión que domina el Golfo de México, tendremos temperaturas elevadas en la mayor parte de la República Mexicana, a pesar de que se estén registrando precipitaciones en Veracruz. Alcanzaremos los 31 grados sobre el DF, se espera una máxima de 29. Torreón con 34, en Tampico 32, con pronóstico también de precipitaciones. Al noroeste del país, temperaturas máximas entre los 34 y los 36. En la región de Texas, tendremos condiciones de cielo de parcialmente nubladas a mayormente nubladas, con temperaturas también sobrepasando los 30 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 6 con 53 minutos. La apuesta será a las 8 con 21, lo que nos dará un total de luz solar de 13 horas con 28 minutos. Si les recuerdo, nuestra fase lunar actual dio cambio esta mañana a las 7 con 59 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Los invito a que sigan muy bien informados con nosotros aquí en las noticias.